Que no pueden firmar los dirigentes sindicales contratos a espaldas de los trabajadores sin que los trabajadores conozcan las condiciones de salarios, las prestaciones, la cuestión laboral. Eso es un añadido importantísimo. Y lo mismo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como lo estás preguntando. De modo que fue un buen acuerdo, pensaban algunos que no se iba a poder firmar.